pero yo les digo a los que alguien está diciendo eso de ministerios yo no voy a ocupar ningún puesto político yo he dicho desde un inicio yo colaboro en esta cuestión pero no quiero absolutamente ningún cargo público no a lo más podré este asesor pero yo les digo a los que alguien está diciendo eso de ministerios yo no voy a ocupar ningún puesto político yo he dicho desde un inicio yo colaboro en esta cuestión pero no quiero absolutamente ningún cargo público no a lo más podré este asesor